En La Huella queremos que vos también te conectes con el mundo. Por eso nos acercamos hasta la calle Félix de Olazabal 29, altura mate de luna 3900, donde se encuentra ubicado el Instituto Nexus. Hoy pudimos hablar con la profesora Gabriela Farolfi, que nos acercó a las herramientas necesarias para que podamos comunicarnos en el mundo globalizado en el que vivimos. Mira estas imágenes y no te pierdas la nota. Bueno, contanos qué es esto de la importancia del inglés en el futuro. Como dice nuestro eslogan, el inglés es una conexión con el mundo. Nosotros que vivimos en este mundo globalizado, tenemos que buscar una manera de comunicarnos con gente que hable otro idioma. Y bueno, hoy el inglés es el idioma internacional que necesitamos para eso. ¿Cuál es la metodología que se utiliza en las clases para que los alumnos puedan aprender inglés? Nosotros consideramos que algo muy importante es que haya un equilibrio entre lo informal y lo formal. Lo formal es indispensable para poder lograr que el alumno se comprometa, tenga una estructura, una instrucción, se sienta contenido, por ejemplo, con el libro de texto que se usa. Y lo informal es muy importante para poder motivar al alumno a que tenga ganas de venir a la clase siguiente. Es muy importante que esté motivado, entonces para eso tratamos de usar técnicas que hagan que él se pueda comunicar y pueda disfrutar de esa clase. Por ejemplo, actividades con videos, con canciones, proyectos en donde sobre todo los niños trabajen con sus manos y puedan a través de esas actividades poder expresar y utilizar al máximo su inglés esas horas que viene al instituto. ¿Cuál es la edad óptima para comenzar a estudiar inglés? Siempre podés estudiar inglés, pero cuanto más chico sea el alumno, más pequeño sea el niño, va a aprender de una manera más natural, como adquirió su lengua materna. En el caso de los adultos, la necesidad los trae a comenzar un curso de inglés. Los niños, obviamente, los traen sus padres que consideran que el inglés es algo que les va a servir como instrumento para poder crecer. Otro ejemplo muy común de gente que se acerca al instituto es los chicos que están estudiando en la universidad. Durante su carrera se van dando cuenta que el inglés es una herramienta que necesitan para su futuro. También se pueden encontrar aquí en Nexus estilos de talleres donde poder tener una constancia para seguir hablando inglés. Sí, además de los cursos regulares, que pueden ser de tres o cuatro horas semanales, hay mucha gente que no dispone de ese tiempo. Entonces, tienen la posibilidad de venir a un curso de conversación, que es una vez por semana. Y también tienen distintos talleres, como ser talleres de video, de canciones, de lectura. El primer día que la persona se acerca al instituto, hacemos una evaluación de nivel. Es un examen que nos ayuda a ubicarle a la persona en el lugar indicado. ¿Se realizan algún tipo de exámenes a finalizar el año después de haber cursado? Sí. El cursado es de marzo a noviembre y los exámenes finales son en diciembre. Rinde el examen final del instituto y eso, digamos, si lo aprueba y le va bien, pasa al siguiente nivel. En el caso de los exámenes internacionales, que también consideramos que son una herramienta importantísima en un currículum, los preparamos para los exámenes de Cambridge y Trinity. Esos exámenes también tienen mucho que ver con la edad y el nivel que el alumno logre. Requieren de mucho esfuerzo, de mucha dedicación durante el año. Por eso necesitamos estar muy en contacto con los padres de los chicos. La experiencia y la trayectoria de estos 20 años de enseñanza de inglés nos fue muy bien con la performance de los alumnos que rindieron exámenes internacionales. Bueno, y recordanos entonces cuál es la dirección o cómo nos podemos contactar para aprender a estudiar inglés. El instituto está en calle Félix de Olasábal, 29, altura Avenida Mate de Luna, 3900. El teléfono es 435 44 70. Y bueno, nuestra página de internet www.institutonexus.com Bueno, muchísimas gracias Gabriela y ya saben que tienen una conexión con el mundo a través de Nexus.